Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y el día de hoy, pues, no empezamos con la alegría que nos caracteriza siempre, ¿no? Y básicamente, no empezamos con la alegría que nos caracteriza porque voy a hacer una serie de aclaraciones. ¿Ya? Ahora, yo siempre he dicho que la libertad de expresión es, pues, bienvenida, ¿no? Claro que sí. La libertad de expresión está allí para hacer ser aceptada. Y yo siempre he dicho que las palabras duelen de quien viene, ¿no? Si alguien, una persona viene y te dice de cosas, no te interesa porque no lo conoces. No está dentro de tu círculo social, no te importa y te resbala. Y solamente las palabras te afectan de quienes son tus amigos, tus familiares y el amor de tu vida. El día de hoy vamos a comenzar a hacer una serie de aclaraciones antes de empezar. Pero antes de empezar, quiero invitarles a todas aquellas personas que me ven por primera vez dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado a que se suscriban a mi canal y que accionen la campanita que compartan y que le pongan el like para que el video se vaya posesionando dentro de él. Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro como es mi estilo particularmente. Y yo quiero decir también que, si bien es cierto, yo he venido criticando a la gente del mundo, del espectáculo, es porque para eso estoy sentado aquí. Yo no estoy sentado aquí para rendirle pleitesía a nadie, ¿ok? Y que el respeto se gana. El respeto es como el amor. Y si alguien no se lo gana, no se lo das a cualquiera. ¿Quieren respeto? Entonces cáñenselo. Y toda la gente del medio televisivo y toda la gente del mundo del espectáculo, los conocidos, los populares y los ridículos y vulgares, no se han ganado el respeto del público y tampoco de los youtubers. Entonces, yo aquí me siento y yo comienzo a decirle a estos famosos las cosas directas que otros no se atreven a decir. Porque es mi estilo al cual yo enfrento las cosas. Y que voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo que voy a dar son todos aquellos seguidores que no les caigo bien, pero que me ven y me consumen. Y yo me pregunto desde acá, si a ti no te caigo bien, no te gusta lo que hago, no eres tu fan, entonces, ¿para qué me ves si no te gusta lo que yo hago, no? Yo creo que cuando tú tienes al frente a alguien que no te gusta, no lo consumes y no lo ves. Es como cuando te vas al supermercado. Dicen, no voy a comprar este atún porque no me gusta. Prefiero el Gloria y no el Fanny. Entonces te vas por el Gloria y no lo compras. No lo consumes. Igual con las bebidas, con las gaseosas. No, esta gaseosa Coca-Cola me gusta, la Inca-Cola no me gusta o la Pexicola me gusta y la Guaraná no me gusta. Y comienzas a ver lo que te gusta. Y lo que no te gusta, entonces no lo ves. Es así, sencillo y fácil. Pero yo aquí he encontrado varios detractores míos que no estoy dispuesto a tolerarle absolutamente nada. Y dicen por allí que Carolina Sandoval tiene la mala costumbre de crear cuartas falsas y defenderse sola. Y puede ser cierto como no puede ser cierto. La libertad de expresión está allí para ejercerla. Y como a mí no me duelen las palabras de quien viene, yo muchas veces he tolerado que digan cosas y que se las he permitido por la simple y sencilla razón que es parte de la democracia. Pero no estoy dispuesto a tolerar que gente bruta me venga a criticar sin tener la capacidad neuronal de desarrollar su cerebro. ¿Y a qué me refiero? Que las neuronas son totalmente gratis y que cuando una persona va a criticar a otra como es lo que yo hago aquí, tiene que comenzar a ser analítico y comenzar a pensar. Vienen donde mí y me dicen, qué horror, ¿cómo es posible? ¿No te da vergüenza hablar de una mujer? Eres un misógeno y la verdad que yo no soy Alfredo Dami, así que lo que digan de mí no me interesa. Y no me da vergüenza de criticar a una mujer, porque yo como crítico de espectáculos le vengo a decir lo que otros no se atreven a decir como a mí me da la gana y no le estoy faltando el respeto a nadie. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ellos se faltaron al respeto primero, haciendo lo que hacen al salir a la opinión pública, a calatearse, a mostrar el cuerpo y yo obviamente estoy sentado acá para criticar. Y si ustedes quieren ir a darle un consejo a alguien, a aquellas personas que tienen dos neuronas vivas y el resto están muerdas, vayan, escríbanle a la persona que siguen y díganle, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que hagas esto? Por eso Rodolfo del Prado te critica. ¿Cómo es posible que hagas aquello? Por eso sale Jorjito Carvajal y te critica. ¿A quién demonios me va a venir a decir a mí que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra? La diferencia entre ustedes, los hipócritas y yo, es que desde acá yo le digo a la gente lo que me da la gana en su cara pelada. Que yo no soy ningún hipócrita y no me he sentado acá para rendirle pleitesías a nadie. Al único que yo le rindo pleitesías en la vida solamente es al Señor Jesucristo. Yo no me caso con mi familia ni con el presidente de la república de este país para venirle a decirle amén a todos los mediocres que se sientan ahí sin ningún tipo de fundamento moral y tampoco ético dentro del juramento que hicieron para defender la profesión que escogieron como la del periodismo y comenzar a burlarse y pensar y pretender que yo desde acá tengo que modular mi vocabulario por decirle a una persona sus verdades. Cuando yo no voy a aceptar voy a aceptar algo que me digan estás mal estás equivocado cuando yo realmente no sea consecuente con las cosas que he visto dentro de las plataformas de aquellas personas que se sentaron allí a hacer el ridículo y comenzaron a hacer de su vida una porquería. Es allí cuando yo recién voy a decir ay no tengo razón me equivoqué tengo que pedir unas disculpas y la voy a pedir déjenme decirle sin dudarlo absolutamente nada. Pero desde acá yo para salir a esta plataforma de Rodolfo del Pravo lo primero que yo hago es evaluar quién demonios está al frente de mí de mí y a quién demonios voy a tocar y por qué voy a decir lo que digo y las cosas que digo que pueden sonar muy fuerte para todos esos concufatos ¡Ay qué pena! Cambia de canal y lárgate por donde viniste y que se quede todos aquellos que les gusta ese temperamento de Rodolfo del Prado y que dicen Rodolfo del Prado es consecuente y evalúa muy bien lo que va a decir antes de abrir la boca. Es imposible que yo ataque a una Erika Buenfil por ejemplo que es una señora que ha demostrado que es una profesional que es una madre luchadora victoriosa y que salgo yo a defenderla aquí a capa y espada. Es ilógico que yo ataque pues a una Lucía Méndez si estás dentro de su casa y se está portando como una dama y no está haciendo el ridículo y no está haciendo de su vida un escarnio para vender su vida miserable. Salgo a hablar de Lupío Rivera porque es un patán que insulta a otras personas aventándole a la madre como se le da la gana. Salgo a hablar de Carolina Sandoval porque es una mujer que no tiene pudor, no tiene vergüenza, o sea no tiene decencia. Salgo a hablar del bendito Brian porque es una persona que se colgó del buen corazón de un hombre que pensó que en algún momento fuera su hijo y que sacó la bendita prueba de ADN y que demostró que no era el hijo de él. Por eso salgo a decirle las cosas como me da la gana a quien yo quiera porque estoy hablando con fundamento y estoy hablando dentro de mi criterio personal. Si no te gusta el canal, lárgate por donde viniste. Es así de sencillo y fácil. Si quieres dar una opinión en contra de lo que yo hago, que sea inteligente para aceptarla porque todas aquellas personas que son muy pocas, de verdad hay que decirlo, ¿no? Que no son consecuentes con lo que dicen y quieren tapar el sol con un dedo, la voy a comenzar a bloquear y la voy a sacar de mi canal para siempre. Y no me sigan porque no los necesito. Yo solamente necesito a aquel público inteligente que está al frente en esta cámara y que dice, bueno, yo no me guío porque yo no he venido aquí, yo no me guío a lo que dice Adolfo del Prado, pero yo no he venido aquí a lavarle el cerebro a nadie. Yo vengo a plasmar mis ideas tal cual yo las veo y si hay alguien que piensa igual que yo, qué bacán que piense igual que yo y que vengan que se una y que la admiración es mutua mía hacia esa persona que me sigue y hacia mi persona, los que me ven. Así de fácil y sencillo. Pero yo no vengo a cambiarle el chivo a nadie. Yo a nadie le digo que yo soy consecuente de lo que hago y lo que digo yo. Yo no le quiero cambiar el chivo a nadie. Estas son mis opiniones y si alguien tiene, comparte una opinión igual que yo, es una mera y simple coincidencia. Y desde acá quiero decir pues que hay personas que han comenzado a atacar al público, al público que lo ve con nombre y apellido. Yo no uso nombres y no uso apellidos. Solamente manifiesto que hay personas que vienen aquí sin usar la capacidad neuronal, que es gratuita y que Dios te la regaló, ¿qué te parece? Ay, pero no la usas porque no tienes capacidad neuronal y tienes caca en el cerebro. Entonces, pero se lo digo en términos generales, no uso nombres, a pesar que yo puedo señalar con nombres y apellidos. Pero hay unos youtubers, ¿no? Hoy que salen y que se juntan esos tres. Y se juntan ahí para comenzar a destruir a Laura Armijo y se juntan para destruir a la señora de la Rosa y se juntan a destruir a un montón de gente mencionando los problemas, los pleitos que hay aquí en las redes sociales con nombre y apellido. ¿Qué bajo es de esta persona? ¿Y a quién me refiero? A la psiqui. ¿Ya ven? Así agarro el toro yo por las asas. A la psiqui. A la psiqui, 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 psiqui. ¿Qué significa? A ella. También a la reina Esther, ¿no? Hoy esa es otra. Esa es otra que sale, se esconde con una voz, pues, de un castellano, ¿no? Para esos medios, ¿no? Tiene que ser bien pronunciado, ¿no? Ella habla con su dejo, que está bien, ¿no? Pero para salir aquí a esta plataforma, tiene que comenzar a vocalizar bien, como lo hacen las grandes cadenas, en el caso mío también. Y salen, pues, a comenzar a despotricar de personas que son espectadores y con nombre y apellido, que lo grabe. Lo grabe es el nombre y el apellido. Por otro lado, también hay una, la vieja chalinada, que ya saben quién es la escritora. Oye, ella que escribió solamente el arroz con leche. Y que sale ahí, oye, las tres se juntan. Se juntan las tres por dioseras a comenzar a despotricar con respecto a una mujer que sale a defender a su niño para que le den un plato de comida y para que se encarguen de la mantención de esa criatura. Porque no lo engendró uno, lo engendraron dos hasta allí. Hasta que se compruebe que el padre es el bendito Brian, bueno, ¿qué podemos decir? ¿No? Que se compruebe. Hoy quedas como un perro, de verdad, por haber negado peor que Pedro a tu hijo. Más de tres veces, pedazo de miserable. Un hombre que niega a un hijo, siempre lo he dicho y lo voy a repetir, es un pobre y triste cobarde. Un hombre que se cuelga de la fama de un hombre conocido, victorioso y ganador como el príncipe de la canción José José y que todos los admiradores nos sentimos indignados de ver que un pordiosero que no brilla con su propia voz y no brilla ni siquiera con ningún hit que ha creado a lo largo de su vida, porque si él comienza a cantar con su voz, nadie lo va a querer. Eso es lo que tú te has ganado a pulso. Y yo te digo desde acá como el hijo del rey, tú no vas a brillar jamás por ti, porque no tienes talento por ti mismo. Te tienes que colgar de otra persona para comenzar a brillar. Y todos estos locos fanáticos que siguen a este tipejo de dos por medio, que comienzan a insultar y ofender a una familia querida y amada por México, zurrándose del pueblo mexicano, porque la familia Sosa Noreña es querida en México, le duela que le duela, le arda que le arda, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Hoy sí. Y por más que ellos hayan tenido problemas con el príncipe de la canción, es su familia, es su familia. ¿En qué familia no hay problemas? Pero ha salido un patán que se llama The Walker Ema TV, ¿no? Y me ha puesto a mí dentro de su plataforma, hablando de que nosotros somos unos envidiosos, que nosotros vivimos del chisme y que no sé qué tanta estupidez. Y de acá te quiero decir una cosa, mi querido inútil. The Walker Ema TV. ¿Tú me conoces a mí? ¿Tú sabes cómo vivo yo? Yo siquiera puedo mostrar un espacio de uno de los tantos departamentos que yo tengo, ¿ya? Porque es donde yo vivo, ¿ya? Y solamente este espacio que yo muestro dice cómo vivo yo, ¿ok? Entonces, aquí envidioso de qué o por quién. Yo me estoy ganando aquí esta plataforma Rodolfo del Prado, no colgándome como tú, hablando una y otra vez del mismo personaje. Yo estoy sentado aquí y yo no vivo del YouTube, ojo, ¿ah? Yo vivo de mis negocios, ¿ok? Y yo salgo a esta plataforma a dar la cara, a ponerme acá el pecho como hombre. No me escondo como una rata detrás de un canal de televisión para salir a hablar de los famosos, entre ellos yo. ¡Oh, my God! El simple hecho que me hayas colocado dentro de los grandes a mi fotografía ahí, ¡oh, y termina siendo un homenaje! Y por supuesto que sí. Y quiero decir que yo no tengo que colgarme de la fama de nadie. Yo vengo acá a plasmar un talento. Si a mí me da la gana, yo salgo a cantar. Y canto como quiera, porque yo tengo el don para cantar. Pero yo teniendo el don para cantar y el don para actuar, déjame decirte, mi querido The Walker Ema TV, ¿ya? Porque yo te menciono con... A ver si tú tienes los cojones y tienes el valor de escribirme por Instagram como Rodolfo del Prado y decirme que quieres una entrevista conmigo y poner tu cara frente a mí para que me digas como hombre si es que lo eres realmente. No, porque hay un montón que dicen ser hombres y que tienen los huevos de adorno. Y comienzas a decirme y comenzamos a debatir con el bendito Brian. Para que veas todo lo que yo te voy a decir en tu cara pelada. Yo no me escondo ante nadie como tú, como una rata. Y te escondes ahí hablando, ay, con un dejo mexicano que puedo poner en duda que seas un mexicano, ¿no? Que estás usando o cuánto te pagan para salir a hablar las porquerías que sales a decir. Ay, Dios mío, dicen que esa es una secta, ¿no? Que todos aquellos seguidores enfermos del cerebro hablan solamente de él porque es una secta. A mí no me consta, pero quiero decir algo aquí. Hay alguien que es súper poderoso y que no puede nadie ir contra él. Y me refiero al Señor Jesucristo. Cualquier secta, yo soy el hijo del rey. Y como hijo del rey me paro donde me da la gana. ¿Dónde está mi corona? Me paro donde me da la gana y digo lo que quiero porque tengo toda la autoridad moral para decirle. Y si ustedes pertenecen al grupo de los Illuminati o cualquier otro grupo, ¡qué pena! Porque serán destruidos el día que el rey venga y aparezca sobre las nubes. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Claro, pues. Como uno sale a decir acá las verdades peladas en la cara de la gente y dicen, ¡ay no! A este vamos a jugarle garra sucia. A mí nadie me viene a jugar garra sucia. Acá el único sinvergüenza. Patán, que no quiere reconocer un hijo. Según todo lo que se ve en los medios de comunicación y se corre de un lado como otro como una rata por no decirle que es una ardilla, por la ardilla más bonita. ¡Ay, Dios mío, Anel! ¿Dónde estás, mi amor? ¡José Joel! ¿Dónde estás? Y tu hermana también, ¿no? ¿Dónde están? Quiero abrazarlos a todos ustedes y comenzar a dar la contra a estos pendejeretes que no sirven para nada y que se sientan en una plataforma hablar una serie de incoherencias sin ningún fundamento. Claro está. ¡Oh, qué pena que me da este miserable The Walker M.A. TV que no tiene nada en el cerebro, la verdad. Acá estoy yo, dando, toreando el toro con el vestido de rojo. ¿Ah? A punto de clavar la espada para salir victorioso. A ver, pues, ¡atrévete! Escríbeme como Rodolfo del Prado en Instagram y dime, quiero una entrevista... Y párate así frente a mí y comenzamos a debatir de tú a tú, de tete a tete, cobarde que te escondes para hablar del resto. Pero como yo no tengo pelos en la lengua, salgo a decir, y yo le digo al Brian, déjeme decirle, sus verdades en su cara. De una manera totalmente distinta, pero yo no he hecho. Si tú quieres dar algún consejo, anda donde él y dile, oye, ¿sabes qué? Compadre, los youtubers Rodolfo del Prado y entre otros están comenzando a hablar de ti una serie de cosas y tú no eres consecuente con lo que haces porque te trepaste de la fama de José José para tragar, ¿no? y para engordar con esos cachetes de marrana flaca que ya te crees hasta Kiko. Aunque pensándolo mejor sería Ñoño, el hijo del señor Barriga. ¡Oh my God! ¡Qué falta de respeto, ¿no? ¡Uy sí! ¡Qué falta de respeto para pararse frente al público con esa cara de marrano, ¿no? ¡Uy sí! Por supuesto, ¿por qué vamos a decir que no? Sí, sí. Entonces, sé consecuente pues, papacito lindo. Saca tu disco, grábalo con tu voz, no te trepes de una cosa imitando y lo peor, imitas, pero imitas mal porque en la vida real no eres, no tienes el corazón del príncipe de la canción. Por supuesto que no. ¿Cuánto te duele? Tú debes tener, debes de sufrir lo mismo que sufre la chompi, ¿no? De trastorno de la personalidad múltiple. ¡Oh! Él también sufre de trastorno, Dios mío. ¿Cuánto trastornado ha aparecido en este medio? Él es otro trastornado, santo Dios. Bueno, yo no estoy asegurando nada. Solamente estoy evaluándolo y digo, hoy es mi opinión personal, ¿no? Porque si una persona dice que tiene, ay, yo me debo al público y a mí no me interesa nada, ni el dinero, ni nada más que el público y el amor del público y no te interesa el amor de un hijo, o sea, cambias de personalidad según las palabras de tu ex, aquella mujer que dice tener un hijo contigo porque yo no puedo confirmar nada hasta que no haya documentos. Entonces, si tú dices todo ese, ese palabreo barato que a lo largo del tiempo mi querido Brian ha venido a decir, entonces, pues, si tú dices todas estas porquerías, hoy cómo te duele, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo te duele que salga a cantarte tus verdades en tu cara pelada? ¡Oh, my! Que mandas a tus discípulos a atacarme. Pero como yo soy súper poderoso y soy el hijo del rey, ¿qué te parece? No tengo pelos en la lengua y tampoco me duele que me digan lo que me digan, pero salgo aclarada a cosas. Claro que si mandas a tus porquerías de personajes a comenzar a atacarme y comenzar a dedicarme un espacio, hoy ponerme entre los grandes. La puerta está abierta y nadie la puede cerrar. La puerta está abierta allí para mí. Jesucristo la abrió y cuando Jesús la abre nadie la puede cerrar. ¿Qué les parece, mi querido público amado del Perú y del Balnearios? Para terminar y para no darle más protagonismo a este The Walker Ema TV de su canal, porque ni siquiera ponen su nombre y ponen una cara de otro cachetón también, ¿no? A ver pues, saca los cojones, comienza a torear a este hombre que sabe defenderse muy bien y que te puede decir las cosas en tu cara pelada. ¿Qué te parece? A ti, al Brian y a quien le dé la gana. ¿Cómo lo ves, ¿no? Uy, sí, la sinceridad de ahora se vuelve un pecado. Y a todos aquellos, aquellas personas que están allí mirándome, quiero decirle que cuando ustedes quieran, pues, usar sus palabras para conmigo, usen primero el cerebro y si quieren darme cátedra de moral a mí, entonces, primero vayan a darle cátedra de moral a esa persona que sale y se expone a todas las palabras que yo digo, que sea consecuente con sus actos, porque yo no soy ningún mediocre que viene aquí a decirle amén a quien ustedes quieren que lo haga, porque no lo voy a hacer jamás. Esta es mi personalidad, le guste o quien no le guste a la gente. Y obviamente que cuando yo encuentro las personas que tengo que exalzar, las exalzo. Por eso, cuando yo hablé de Xavier, él es, este chico que murió, que se terminó quitando la vida, hablé cosas grandiosas de él, porque era un hombre honorable, ¿no? Y también de Rica Buenfil, porque era una mujer honorable. Y así, también hablo de gente honorable. Pero como esa gente honorable, por ser honorable, no se le toca, a veces Rodolfo del Prado toma una posición así, porque a esa gente no se le toca, por ser honorable. Solamente a los indecentes lo comenzamos a tocar en este canal. ¡Ay, cómo la ven, santo Dios! Uno tiene que ser consecuente con lo que hace. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y tu cobardito comienza, pues, comienza. A ver, de tete a tete, si te atreves, anda, lárgate con tu padre, el Brian, y con esa secta satánica que dicen mucho que tienes son ustedes. ¡Qué pena que me da la vida de estos adefecios, la verdad! ¡Qué pena! ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Ay, santo Dios! Y con eso termino. ¡Qué linda soy! ¡Qué bello soy! ¡Soy el hijo del rey! ¡Ah, claro! Y a todos mis seguidores que están allí les mando un beso, mis coñitos, poñitos, poñitos, lindos, poñitos, poñitos. ¡Ay, mis seguidoras! ¡Ay, claro! Gloria Portugal. Desde acá te quiero mandar un saludo. No puedo creer. Ese hermoso regalo que me has hecho es espectacular y el día que yo lo tenga aquí lo voy a mostrar para todo mi público vea la maravillosa obra de arte que haces y que Dios ha puesto en tus manos el día de ayer por ese regalo me hiciste botar una lágrima de felicidad. Todo el cariño plasmado en algo tan maravilloso que les voy a mostrar después. para despedirme mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey aquel rey que llegará algún día a la tierra entre las nubes con su jimete blanco donde todos los seres del planeta hombres y animales se postrarán sobre él y declararemos fuertemente con voz de trompeta diciendo tú eres el rey y el mal se acabará y será eliminado y esas personas que se fueron con el mal estarán allí de por vida y nadie los podrá sacar de allí y estaremos todos nosotros mis seguidores del lado de la diestra de Jesucristo mirando sus marcas en sus manos y en sus pies y le adoraremos por la eternidad y le cantaremos alabanzas y le haremos gracias por lo que hizo por nosotros y por habernos salvado del juego eterno mi nombre es Rodolfo del Prado y se despide obviamente diciéndoles que en la vida absolutamente todo es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y los saludos me los guardo para después les mando un beso grande a todos mis seguidores bye bye a todos mis seguidores